Tras denunciar la persistencia mejor de construcciones ilegales que se adelantan en la zona de reserva forestal de los cerros orientales, Noticias Capital conoció el testimonio de un habitante de Chapinero que ha sido caminante de los cerros orientales hace más de 30 años y quien denuncia haber sido objeto de amenazas por parte de los constructores. Asegura que el daño a la reserva es tal que los responsables tratan de evitar que salga la luz pública. Flor, habitante de la localidad de Chapinero y quien lleva más de 30 años recorriendo los cerros orientales, ha sido testigo de la llegada de los constructores que adelantan exclusivas obras de manera clandestina en el terreno conocido como el Bagasal. La obra Kaiser, que es la última que queda por la pavimentada, construyó encima de la quebrada. Nosotros no volvimos a ver la quebrada. Hubo explotación de piedra. Todo, tienen los cerros vueltos, nada, contaminados. Flor ha visto como cinco obras sin licencia se llevan a cabo a plena luz del día sin ningún control. Tienen las bolquetas internas, no las sacan, trabajan dentro del predio. Ellos le trabajan a la obra Kaiser. Pasando de la obra Kaiser a la otra finca, Los Escombros. Por poner en conocimiento de las autoridades la situación irregular, asegura que ella y su familia viven bajo amenaza de los constructores ilegales. Nos dijeron que no podíamos hablar, que no podíamos decir nada, porque nos atendíamos a las consecuencias. También denuncia la presencia de la policía en el lugar mientras se adelantan las construcciones. Según ella, sin ninguna consecuencia. La policía sube, da una vuelta, vuelve y baja. Ellos están muy enterados de todas las construcciones que hay aquí y ellos no pasan los reportes. Pese a la situación y los riesgos que corre, asegura que prefiere denunciar la situación con la esperanza de que las autoridades pongan fin a las construcciones que destruyen la reserva forestal. ¡Gracias!